El título de la conferencia del día de hoy es pelea por tus sueños, pelea por tus sueños hemos Hablado de pelear por tu vida, pelear por tu alma, por tu salvación, por la eternidad esa es la pelea Más importante que tú y yo tenemos que pelear día a día, esa es la pelea que tú y yo no podemos Descuidar la salvación de nuestra alma, nuestro caminar con Cristo, esa es la pelea de la fe que tú y yo Tenemos que pelear cada día pero sabes aparte de esa pelea tenemos otras peleas que también son Importantes de pelear, hablábamos de pelear por nuestros principios te acuerdas hablábamos de que Tenemos que mantenernos firmes en nuestros principios no normalizar lo que ahora es común, común no lo Hace normal, hablábamos de mantenernos firmes cueste lo que cueste y después de ello Isaac y mi suegra han Estado hablando también de los temas que ya comenté ahorita y ahora yo quiero hablar de la importancia De pelear por tus sueños de repente como que pelear por mis sueños no suena tan bíblico verdad no suena Tan tan cristocéntrico no, no, no suena tanto como de Dios pero déjame decirte algo una de las maneras En la que Dios nos guía al propósito que Él tiene para nosotros es que Él pone sueños en tu corazón Respetamos mucho el hecho de que venga un profeta verdad y te diga los planes que Dios tiene para ti Respetamos mucho otros medios que Dios usa para hablarnos respecto al propósito y el futuro de nuestra vida Pero no nos sentimos tan confiados y tan seguros cuando hablamos del tema de los sueños Pero sabes Dios habló muchas veces a hombres y mujeres que encontramos en la Biblia a través de los sueños Dios habla también a través de los sueños y claro que el sueño para saber que es de Dios Número uno yo tengo que saber identificar la voz de Dios conocer el corazón de Dios y conocer su palabra Verdad porque si el sueño que yo tengo pues no va de acuerdo a la palabra de Dios Evidentemente ese no es un sueño que viene del corazón de Dios Cuando David dice en el Salmo deleítate en el Señor y Él concederá los anhelos los sueños de tu corazón Es porque deleitándote en Dios tus sueños tus anhelos serán de acuerdo al corazón de Dios Y entonces Dios puede cumplir los sueños que hay en tu corazón Entonces cuando yo hablo de pelear por los sueños estamos hablando de los sueños que Dios ha depositado en tu corazón El sueño de ser un maestro, el sueño de ser un arquitecto, el sueño de ser un ingeniero, un empresario El sueño de formar una familia, el sueño de conquistar ciertas metas en tu vida Tienes que pelear por tus sueños porque los sueños que verdaderamente valen la pena requieren una pelea Una de las personas que peleó por sus sueños de una manera tan clara en la Biblia Es José quien incluso lo llamamos el soñador, no sólo nosotros lo llamamos el soñador Aún sus hermanos lo llamaban el soñador Y llegar a los sueños que Dios había depositado en el corazón de José No fue una tarea fácil para poder vivir los sueños que Dios tiene para ti Tendrás que pelear por ellos así como José peleó por los sueños que Dios había depositado en su corazón Y el día de hoy vamos a estar estudiando la vida de José Y vamos a tratar de agarrar algunas llaves que nos puedan dar claridad De cómo pelear por los sueños que Dios ha depositado en tu corazón Hay sueños que tú no entiendes por qué los tienes, no comprendes, no sabes cómo los vas a llevar a cabo Pero Dios los ha depositado en ti con un propósito para que tú puedas ser de bendición en donde quiera que tú estás Muchos te preguntan maestro por qué eres maestro y no sabes por qué quizás No sabes cómo terminaste dando clases Pero es que Dios tiene el propósito de tocar la vida de muchos niños y de muchos jóvenes a través de tus palabras Y vamos a ir a Génesis 37 del verso 3 al 5 Y vamos a leer aquí cuando recién empieza la historia de José En verso 3 dice Jacob amaba a José más que a sus otros hijos No sé si a ti te ha pasado Porque aquellos que somos los consentidos Dice porque le habían nacido en su vejez Aquí está la razón por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José Una hermosa túnica Gucci Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos No dirigían ni una sola palabra que tóxico Ni una sola palabra amable hacia José O sea lo que le hablaban era toxicidad Lo que le hablaban era hostilidad Y una noche José tuvo un sueño Cuando se lo contó a sus hermanos Lo odiaron más que nunca Vamos a poner esto en manos de Dios Padre te damos gracias por este tiempo Por esta reunión tan especial el día de hoy Que podemos ser testigos de un nuevo inicio De una nueva pelea del año de Inam Por conquistar una vez más Señor Lo que tú ya nos has prometido Lo que tú ya nos has dado El día de hoy yo pongo mi vida en tus manos Señor dame sencillez Dame claridad y dame sabiduría Padre para hablar tu palabra Y que este mensaje realmente Sea un mensaje Señor Que traiga dirección, traiga claridad Traiga convicción, traiga ánimo Señor renueve fuerzas Padre yo te pido que seas tú Hablando a través de mí Señor que sean tus palabras Llegando al corazón de cada persona Animando al que está desanimado Levantando al que está caído Señor y trayendo una esperanza y vida Aquel que no la tiene En el nombre precioso de Jesús Amén Me voy a ir muy conciso A los primeros tres enemigos De nuestros sueños José leíamos que llegó en la vejez De su padre Jacob Jacob hijo de Isaac Y Jacob al igual que su padre Batalló con la esposa que él amaba Que era Raquel para tener hijos Entonces cuando Jacob se casa con Raquel Y también con Lea Larga historia Está buena la novela Se la recomiendo Se termina casando Con dos hermanas Jacob Por una tranza de su suegro Y se terminó casando con las dos Y pues el hombre era responsable Jacob Desafortunadamente se casa Con Lea la fea Y con Raquel Y Raquel que era hermosa Y la Biblia dice Que Lea era de mirada triste O sea De ahí te puedes dar cuenta Que no era tan agraciada Le puede darle a hijos A Jacob Pero Raquel Que era la mujer Que Jacob amaba No le podía dar hijos Y entonces Empieza una competencia Entre estas hermanas Por darle hijos A Jacob Porque los hijos Son una bendición Los hijos son una bendición Mi amor Este Y empieza una competencia Por darle hijos Pero Pues Raquel evidentemente Está en desventaja Porque es estéril Entonces Raquel Mete a la concubina A la señora Que le ayuda Para que también Le dé hijos a Jacob Y Jacob empieza Uno y otro Y otro Y otro Y otro Pero Jacob Aunque quería a sus hijos Estaba formando Una familia Hostil Imagínate Dos mujeres Y un hombre Dos mujeres Y un camino ¿Te acuerdas de la novela? Imagínate No Ni Laura León Le llevaba los talones A A Lea Y a Raquel ¿No? Entonces Súper Tóxico Porque estaban Los hijos de Lea Los hijos De la concubina De Lea Y los hijos De Raquel Perdón De la concubina De Raquel Y Y en eso Finalmente Raquel termina Dándole un hijo A Jacob Y cuando Le da el hijo Pues obviamente Era La mujer A quien Jacob Amaba Realmente Entonces viene El hijo De la mujer Que él ama Y aparte Lo tuvo En su vejez O sea Ya Ya Jacob No tenía La misma Impetud Que tenía Cuando tuvo A los otros ¿No? Cuando estás joven Y tienes a los hijos Los traes Marcando el paso ¿No? Y los disciplinas Y tienes la fuerza Y a ver quién se cansa Primero Pero a José Lo tuvo En su vejez Y como lo tuvo En su vejez Yo de experiencia propia Te puedo decir Que fue una paternidad Muy diferente Porque mi papá Me tuvo A sus 53 años Era un galán Mi papá ¿Sí? Y Joven Alguien dijo Joven Por ahí Alguien tiene 53 ¿Verdad? Así era yo Antes los de 30 Se me hacían viejos Pero veo que están Entrando Están abandonando Su juventud Apenas Este Y Y mi hermano mayor Me dice No carnal Es que a ti te tocó Mi papá blandito O sea A ti Y es cierto A mí me tocó Un papá Mucho más paciente Un papá Tengo que decirlo Un poquito más Consentidor ¿Verdad? Digo yo también Era fácil de amar ¿Verdad? Yo también se la ponía fácil Este No como mis otros hermanos Y Pero ¿Sabes cuál fue El problema De este cuadro? De esta De José Emanuel Ese es un buen nombre Este Eso familia Ya me dio sed Amor Me pasas mi termo Este ¿Sabes cuál fue el problema? Porque esto fue el resultado De un Ya me voy a comportar Ya, ya, ya Me da sed Nomás sale ese tema Este ¿Sabes qué fue el tema? Que Esta serie de decisiones Que tomaron Entre Jacob Su suegro Las hermanas Fueron Convirtiendo El ambiente Familiar En algo muy tóxico Y no sólo eso Sino que ahora Que Jacob Finalmente Tiene al hijo De la mujer Que él amaba Por la que había Trabajado 14 años Jacob Amaba Tanto A Raquel Que trabajó 14 años Por ella A ti te mandan Por un tubo Y te vas a la primera Mijo No es que Dios No te lo ha enviado Nomás no se ha aguantado Y Y finalmente Tiene al hijo Y aquí viene El primer Enemigo De los sueños Que Dios Había plantado En la vida De José El primer enemigo Fue la Premiación Prematura ¿Qué fue lo que pasó Con José? Que su padre Lo amaba Tanto Que no tiene Nada de malo Que lo ame Sino que El problema Es que la Túnica Dice que le entregó Una túnica De colores Esta Esta era una distinción Visual y evidente Sobre todos los hermanos Él es el menor Los hermanos Han trabajado Por años Y la túnica Llegó más rápido Que la preparación Y el problema Por el cual José estaba poniendo En riesgo José y Jacob Inicialmente El sueño El propósito Y la promesa De Dios Para la vida De José Y no solamente Para la vida De José Sino para la salvación De una nación Y sus alrededores Fue porque La premiación Llegó más rápido Que la preparación ¿Qué pasaría Si decidimos Darle a los niños Títulos De universidad ¿Qué pasaría si a los niños Les damos un bisturí Antes de que cursen Sus estudios De la manera De vida? Sería un riesgo No sólo para ellos Sino para todos Que estén alrededor De ellos Y ese fue el problema Y ese fue el problema Es que Jacob Amaba tanto A su hijo Que lo premió Antes de prepararlo Y en ocasiones Tú y yo como papás Somos lo mismo Queremos evitar Que nuestros hijos Sufran Queremos evitarles El dolor Y se nos olvida Que fue gracias A los sufrimientos A los dolores A las circunstancias Difíciles Que nosotros Nos pudimos preparar Para hacer hoy Lo que somos El día de hoy Y como nosotros Venimos La gran mayoría De aquí Venimos de un pasado De escasez ¿Verdad? Donde el pan diario Era no hay No se puede No tenemos Y venimos Con ese trauma Dentro de nosotros Entonces ¿Qué es lo que hacemos Con nuestros hijos? Si se puede Y con la tarjeta De crédito Y encharcado Y el niño Te hace un berrinche Y le das lo que pide Y le das la premiación Sin la preparación ¿Por qué? Porque lo estás haciendo Desde el fondo Desde la raíz De un trauma En tu pasado Pero no te das cuenta Que cuando tú das Un premio Sin la preparación Más que ser una bendición Se está convirtiendo En una maldición Que tu hijo Va a terminar Pagando En un futuro Y la premiación Temprana Pone en riesgo El propósito De tu vida Y si eres padre De tus hijos Tú y yo Tenemos que ser Intencionales En no premiar A nuestros hijos Hasta el tiempo correcto ¿Es importante Premiarlo? Si ¿Quieres que algo Se repita? Celébralo ¿Hizo algo correctamente? Celébralo Pero también Tenemos que ser Intencionales En preparar A nuestros hijos Porque José Tenía todo El potencial Escucha eso José tenía Todo El potencial Pero no tenía La preparación Si tu hijo Si tu hijo Tiene el potencial Pero tu trabajo Dios le puso El potencial Tu trabajo Es darle La preparación Y si tú Quieres pelear Por los sueños Tienes que entender Que la preparación Es más importante Que el sueño Porque la preparación No sólo Te lleva Al sueño Sino que Asegura La integridad Del sueño ¿Qué es lo que pasa Con futbolistas Tantas veces Que tienen Tanto talento Pero no tienen La preparación Y por eso Tenemos estrellas Fugaces Que duran Dos, tres jornadas Un torneo Y después ya no sabemos Nada de ellos ¿Qué es lo que pasó Con esa generación De oro Del 2005 Del fútbol? Eso es lo que pasa Y podemos dar Tantos ejemplos Porque la premiación Prematura Es un enemigo De tus sueños Número dos Hablar de los sueños Puede ser un enemigo De tus sueños Uno de los errores Que vemos Que cometió José Es que en cuanto Tuvo el sueño Fue y se lo contó A tus hermanos Y tú y yo Tenemos que tener Cuidado Donde estamos Hablando Nuestros sueños Porque algunos Si se van a alegrar Cuando escuchen Tus sueños Unos muy pocos Te van a apoyar Alcanzar tus sueños Pero la gran mayoría Va a sentir envidia De tus sueños Como decían Los hermanos Cuando vieron Que José Venía caminando A pasar el reporte De que andaban Haciendo O sea De chismearle A su papá Lo que andaban Haciendo Dijeron Allá viene Aquel soñador Porque a ellos Les frustraba El hecho De que ellos Estaban Tan Tan contaminados Que ni siquiera Podían soñar Y lo que criticaban Solamente Era una proyección Del veneno Que tenían En su corazón Sabes que normalmente Cuando tú y yo Criticamos a alguien Porque hace algo Realmente nos estamos Proyectando De las frustraciones Que tenemos Ay si mira el carro Que se compró Estás frustrado Porque tú no has podido Comprarte un carro Y sabes Criticar No es el camino Para lograr Y uno de los errores Que cometió José Es que fue Inmaduro Su papá Le aplaudía Tanto Todo lo que hacía Y todo lo que le decía Que él creyó Que sus hermanos Aceptarían Como su padre Lo quería Y hablar De los sueños Tú y yo Tenemos que ser Cuidadosos A quien Le contamos Nuestros sueños Tenemos que cuidar A quien Le hablamos De aquellos planes Que hay en nuestro corazón Y si has te pasó Le dijiste a tu mejor amigo Sabes que me gusta Fulanita de tal Y de repente Le nació el amor También a él por ella Si por eso Yo cuando puse Los ojos en Karina No dije nada Número tres El tercer enemigo Número uno La premiación Prematura Número dos Hablar de los sueños Puede ser un enemigo Número tres Morir A tus sueños Y este es un enemigo Mortal Porque cuando tú Mueres a tus sueños Quién peleará Por tus sueños Y quizás Has fracasado Tanto en la persecución De tus sueños Que has muerto Tus sueños Te has desilusionado Tanto a ti mismo Que ya no tienes La capacidad De soñar Has olvidado Soñar Es más Has enterrado Tus sueños Y hoy quiero decirte No mueras A los sueños Que Dios ha depositado En tu corazón Quizás sientes Que el tiempo Se te pasó Déjame decirte Nunca es demasiado Tarde para Dios Para hacer realidad Los sueños Y los planes Que Él tiene para ti Quizás Se te ha caído Demasiadas veces El sueño Pero déjame decirte Que tenemos Un Dios capaz De hacer Lo que tú No has podido En toda una vida En un solo momento Así que no mueras A los sueños Que Dios ha depositado En tu corazón Vivir tu sueño Nunca será fácil Pero puedo asegurarte Que valdrá la pena Alcanzar un sueño Nunca es fácil Pero te aseguro Que vale la pena Y si quieres ser Una persona Que ve sus sueños Hechos una realidad Tienes que ser Una persona Determinada A luchar Por sus sueños Tú tienes que ser Determinado A pelear Por los sueños Que Dios ha depositado En tu corazón C.S. Lewis Uno de los mejores Escritores A mí Dice Nunca estás Demasiado viejo Como para ponerte Una meta O perseguir Un sueño Pero sabes que Tienes que estar Dispuesto A pagar El precio Por el sueño Tienes que estar Dispuesto A pelear Por ese sueño Y si vas A pelear Por tus sueños Número uno Escribe Los sueños Escríbelos En una hoja Escríbelos En tu libreta Escríbelos En la pared Escríbelos En tu corazón Vemos en la En Abacuc 2 Del verso 2 Al 3 Dice Y el Señor Me respondió Escribe La visión Haz Que resalte Claramente Porque le está diciendo Dios esto Porque va a enfrentar Muchas peleas Para llegar A la visión Va a tener que Pelear muchas Batallas Para lograr El sueño Y por eso Es importante Que él tenga Bien clara La visión Porque cuando tú Tienes una clara Visión Es muy fácil Tomar una decisión Cuando tú Tienes claro Lo que quieres lograr Y el objetivo Al que quieres llegar El 50% De tus decisiones Ya están tomadas El tema De tomar una decisión Sobre eso Ni siquiera Es tema Lo tienes Claro ¿Por qué? Porque tienes Una clara Visión ¿Cómo es que cuando Vas a un destino No te sales Por diferentes Calles O no te desvías Porque tienes Una clara Visión Sabes al lugar Que vas Y sabes La ruta Que necesitas Tomar Así que Número uno Si vas a pelear Por tus sueños Asegúrate Que tienes Claridad En tu visión Que tienes Claros Los sueños Los sueños De José Eran claros Él entendía Que estaba siendo Llamado A un lugar De autoridad A un lugar De influencia A un lugar De poder Era a lo que Dios lo estaba Llamando Un sabio Dijo Un sueño Escrito Con una fecha Específica Se convierte En una meta Va de nuevo Un sueño Escrito Con una fecha Específica Se convierte En una meta Una meta Particionada Es decir Dividida En pasos Esa es claridad Se convierte En un plan Ves como Como lo vamos Bajando De un sueño Que tiene una fecha Específica Que tiene un objetivo Se vuelve una meta Ya lo bajaste De la cabeza Ahora lo tienes Para alcanzarlo Lo particionas Y se convierte Ahora en un plan Ok Yo tengo el sueño De tener mi casa Propia Ahora lo bajo A tal edad Quiero llegar A esa meta Y ahora particiono Voy a empezar Por no gastar Tanto en comer En la calle Voy a empezar Por prepararme Más Para poder aspirar A un mejor trabajo O me voy a comprometer Más en mi trabajo Para poder conseguir Ese ascenso Y lo dice Un plan Respaldado Por acciones O sea No solamente Lo bajo No solamente Hago un plan Sino que Respaldado Por las acciones Se vuelve un sueño No hecho Realidad El problema A veces No es que no Tenemos sueños El problema A veces Es que no Tenemos la visión Y no hay Congruencia Entre los sueños Y lo que hacemos Y por eso Es importante Si puedes Que te cuesta Escribir tus sueños Nada Escríbelos Haz literalmente Lo que Dios le dijo A Bacú Escribe los sueños Un dato Bien interesante Héctor Reyes Trabajamos juntos Y un día Íbamos en el carro Y me decía Si el día de hoy Estuvieras viviendo Tus sueños Que estarías viviendo Y oh Sorpresa Te lo digo Realmente Con humildad Oh sorpresa Que le dije Estaría viviendo La vida Que estoy viviendo Tengo La familia Que soñé Siempre de joven Desde los 15 16 años Soñé Señor Dame Negocios Dame un trabajo Que me permita A mí servirte Por amor Y no por necesidad Le dije A lo mejor El otro sueño Hubiera sido Ser futbolista Pero la selección No era digna de eso Broma Número dos Número uno Escribe la visión Número dos Prepárate Para tus sueños Voy rápido Ya me quedan dos llaves Únicamente Prepárate Para tus sueños José no subo No solamente Tuvo el sueño José fue Preparado Para los sueños Y justo después De que José Tiene esta revelación Tiene estos sueños Se desencadenaron Una serie De situaciones En la vida De José Que parecía Que estaban Destruyendo El sueño Pero la realidad Es que no Estaban Destruyendo El sueño Lo estaban Preparando Para el sueño Te acuerdas Que te dije Que él estaba En su casa Muy mimado Muy sobreprotegido Su papá Su papá Le resolvía Todo Le premiaba Todo Y dijo Dios Este no es El lugar Para que José Sea preparado Para lo que yo Tengo Para él Entonces Dios Permitió Que la envidia De sus hermanos Los llevara Hacerlo Pasar por muerto Y venderlo Por unas monedas De plata Y aun cuando Parecía Que estas acciones De envidia Contra la vida De José Estaban Destruyendo El sueño De José La realidad Es que lo estaban Preparando Para el sueño Que Dios tenía Para José Y yo sé Que han sucedido Cosas en tu vida Que parece Que nacieron O que vinieron Para destruir Tus sueños Pero quiero Recordarte Que solamente Están aportando Y preparándote Para los sueños Que Dios tiene Para tu vida Porque esa es La promesa De Dios Que todas las cosas Obran para bien Para aquellos Que aman a Dios De acuerdo Al propósito Nos encanta Decir Todas las cosas Sobran para bien Para los que aman A Dios Si pero no termina Ahí Es de acuerdo Al propósito De Dios Y hay cosas Que han sucedido En tu vida Que tú dices Esto no me gusta Esto no lo entiendo Esto no lo planeé Pero puedes Tener la certeza Y la confianza De que Dios Tornará Todo lo que ha pasado En contra De tu vida A favor Del propósito Que Él tiene Para tu vida Aún los capítulos Más oscuros Aún los capítulos Más dolorosos Aún las noches Más difíciles Terminarán Siendo cómplices Del propósito Y el sueño Que Dios tiene Para tu vida Entre el punto Que estás hoy Y el sueño Al que Dios Te quiere llevar Hay algo conocido Como proceso Nos encanta El evento Pero odiamos El proceso Nos encanta El evento De la promoción Pero odiamos El camino Hacia la promoción Nos encanta La premiación Económica Del jefe De la empresa Pero odiamos El proceso Del compromiso Y el trabajo En el anonimato Pero Dios No te dará Una bendición Para la cual No tienes Una preparación A fin de que No sea una maldición Sobre tu vida Porque Dios Anhela Bendecirte Pero aún más Anhela La integridad Y la seguridad De tu vida Y por más Que yo quiera Darle lo mejor A mis hijas Un corazón Sensato Me lleva A prepararlas Antes De que ellas Reciban Lo que yo Les quiero Dar Familia Te tengo Una buena Noticia Dios Tiene un sueño Para ti Dios Tiene un sueño Para ti Tú no lo sabes Pero Dios Tiene un sueño Para ti Mientras A veces Mientras Tú duermes Tú duermes Dios Está soñando Contigo Lo que yo Voy a hacer Con él Lo que voy A hacer Con esta Situación Lo que voy A hacer Con su vida Tiene un sueño Contigo Tú no fuiste Alguien que se Le chispoteó A Dios Tú no eres Una casualidad Del cosmos Tú naciste Antes de nacer En esta tierra Tú naciste En el corazón De Dios Y él Tiene un sueño Para ti Él te envió Con propósito A esta tierra Y él tiene un sueño Para ti Tiene una promesa Para ti Pero tú y yo Tenemos que hacer Una pelea Por los sueños Que él tiene Para nosotros Y cuando tú y yo Vivimos con la mentalidad Correcta Ante los procesos Dejaremos de ver Nuestras temporadas De prueba Como un error Y las veremos Como una oportunidad Cuando entendemos Que este sueño Que arde En mi corazón No fue mi idea Fue la idea De Dios Sembrada En mi corazón Entonces cuando La adversidad Se levante Cuando los tiempos Difíciles Se levanten Cuando los enemigos Se levanten Lejos de ver Un problema Veré una oportunidad Porque confío Que aquel Que me llamó Y que inició La obra Es fiel Para cumplir Su promesa Y que él No abandona La obra De sus manos Él termina Lo que empieza Él es el principio Él es el final Y cada problema Cada crisis Que José Estaba enfrentando La traición De sus hermanos La traición De Potifar La traición De su compañero En la cárcel No era más Que el proceso De la preparación De su mente Su corazón Su carácter Y su fe Ve lo que dice Ve lo que dice Génesis 39 2 Dice El Señor Estaba con José Por eso Tenía éxito En todo Mientras servía En la casa De su amo El egipcio Puedes imaginar El golpe Psicológico Para José De pasar El De ser el Nini De ser el El mi niño De la casa Que quiere que le haga Un huevito Torta Doradito Que quiere que Hacer el Siervo Por no decir El esclavo Imagínate Imagínate El conflicto Que tenía José De decir Esta realidad No se parece A mis sueños Y muchos De nosotros Vivimos frustrados Porque nuestra Realidad No se parece A lo que soñamos Y está bien Que vivas frustrado Si eres quien Está a cargo De tus sueños Pero si Dios Es el que está A cargo De tus sueños Tu viaja Confiado Una de las cosas Que hace poco Lo escuché Y me voló La cabeza Cuando Dios Le pide a Noé Que construya El arca Le dio Santo y seña De absolutamente Todo Decía exactamente Cuántas La puerta Que iba A tener Las medidas Que iba A tener Todas las Características Excel Todo 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 Sabes que era Lo único Que faltaba En el arca De Noé No había Un timón Porque Noé Tenía que confiar Que Dios Lo llevaría Al lugar Que tenía Que ir Si él Obedecía Y tú Y tú Y tú Y yo Cada vez Que obedecemos Y abrazamos Nuestro proceso Estamos siendo Preparados Y confiando En Dios De que Él es mucho Más Que lo que yo Pueda ver Él es mucho Más Que lo que yo Pueda entender Tú y yo No tenemos La capacidad De entender Los procesos De Dios Pero Dios Nunca nos ha Llamado A entender Él nos ha Llamado A creer Y a confiar A creer Y a confiar Imagínate ¿Sabes por qué Dios Permitió Que José Fue Humillado De tal manera Porque Él lo estaba Preparando Porque Como Dios Tenía el plan De que José Fuera el primero Que dice el reino De los cielos El que quiera ser El primero Tiene que servir A los demás Y Dios Le empezó a enseñar A servir A los demás De ser un Nini que no hacía Nada Ahora vas a empezar A servir Y lo que parecía Que lo estaba Destruyendo La realidad Es que lo estaba Preparando Yo sé que parece A veces que en tu trabajo Te están destruyendo Pero te están preparando Yo sé que el abuso Y la ingratitud A veces de ese jefe Directo que tienes O del jefe O del dueño De la empresa Parece destrucción Injusticia Pero Dios Lo transformará En preparación Para los planes Que Él tiene Para tu vida Puedes confiar En eso Puedes estar seguro En eso Puedes descansar En eso De que Dios No desaprovechará Absolutamente Nada Que suceda En tu vida Para prepararte Para lo que Él Tiene Para ti Dice El Señor Estaba Con José Familia El Señor Está contigo Como estaba Con José Y si Y si Él Está contigo Como estuvo Con José En medio De todo Ese caos En medio De tanta Traición En medio De tanta Humillación En medio De tanta Esclavitud Y José Terminó Alcanzando Los sueños Si Dios Está contigo Créeme Que alcanzarás Los sueños Que Él Ha depositado En tu corazón Él está contigo Aún en la adversidad Del sueño Él está contigo Aún en la escasez Del sueño Él está contigo Aún cuando tú Estás peleando Contra esos gigantes Que quieren aplastar Tu sueño Él está contigo Con todo lo contrario Al sueño Que Él Ha puesto En tu corazón No estás peleando Solo Él pelea Tus batallas Él pelea Contigo Él te defiende Él te guía Él te aconseja Él te prepara Él te entrena Y Él te capacita No sólo para pelear Sino para ganar La batalla Que Él ya te ha dado La victoria Que Él ya te ha prometido Sabes un dato Bien curioso Dice Hazte cuenta Que Potifar Mandó a la cárcel A José Porque José Había crecido Tanto Con su servicio Se había preparado Tanto Que dice que Llegó el momento Que Potifar No se preocupaba Por absolutamente Nada más Que por lo que Tenía que comer Y por su mujer Que ya era Bastante chamba ¿Verdad? Nada más Pero la mujer Quería que José También se hiciera Cargo de ella Entonces dice Que todos los días Lo acechaba Para meterse Con José Acostarse Con José Y José Se resistía José Era tal Su amor a Dios Su lealtad a Dios Pero también sabía Que cinco minutos De pasión Podrían complicar Su misión Y él resistía Y él resistía Y José Tuvo que Aprender A confiar Que si Él se mantenía Obediente Aunque la situación Se complicara Dios encontraría La manera Para sacarlo A un de la cárcel Más profunda Y José cayó En la cárcel Y dice que Cuando cayó En la cárcel Se ganó El favor Del consejero Dice En el verso 28 Dice Dice Se me perdió Pero es lo que dice Dice El carcelero Era tal la actitud De cambiaron Cambiaron Los lugares En los que José se desplazaba De la casa De su papá A la casa de Potifar De la casa de Potifar A la cárcel Y aunque todo Cambiaba en el exterior José no cambió Nunca su interior Nunca cambió Sus convicciones Nunca cambió Su lealtad Nunca cambió Su compromiso Porque lo que Otros hacía Hablaba de ellos Pero como Él permanecía Hablaba de Quién Él era Y porque Él confió En cada etapa Y en cada proceso Pudo tener La preparación Para llegar Al sueño Número tres Guarda Tu corazón Rumbo a tus sueños Trato de irme Más rápido Si me puede Acompañar la banda Guarda Tu corazón Rumbo a tus sueños Dice que Los ismailitas Lo vendieron Y cuando lo vendieron Seguramente Fue una herida Muy dolorosa Porque José fue alguien Que constantemente Estuvo siendo Traicionado Rechazado Y abandonado Y una Una cosa Es que te rechacen En la escuela Una cosa Es que te hagan Bullying Tus compañeros Una cosa Es que te rechacen En tu trabajo Pero una Muy diferente Es que tu propia Familia Te traicione Te rechace Te critique Se burle De ti Esta era una herida Muchísimo más Profunda Para los que Hemos tenido La prueba De tener hermanos Vamos Yo me agarré Dos o tres veces Con mi hermana A mí me tenían Prohibido Los Power Rangers Porque dos o tres veces Le pegué Una de esas patadas Y ahora Yo sé Que están diciendo ¿Cómo que le pegabas A una mujer? Es que ustedes No estaban ahí Ella me lleva Cuatro años y medio En ese tiempo Me llevaba Veinte kilos Y como Veinte libras De fuerza Diferencia Y Ella y yo Nos dábamos Unos buenos rounds Unas buenas Peleas Nos agarrábamos Duro Y por más Que en ese momento Nací el odio Nunca pensé En venderla ¿Verdad? Pensé en otras formas De deshacerme de ella Pero no venderla Ve Ve el nivel De proceso Que está viviendo José Y aun cuando Su propia familia Lo vendió Él guardó Su corazón José guardó Su corazón Él no dejó Que la traición De sus hermanos Le robara La energía De perseguir Los sueños Y como Sabemos Yo Yo creo Yo creo Fielmente Que José Ni siquiera Desperdiciaba El tiempo Diciéndole a la gente Es que a mí Me vendieron Por eso estoy aquí Es que allá En la casa De mi papá Yo no hacía Nada Uy Barrer Trapear Servir la comida No yo No Él no dejó Que eso Ya viene El corazón De sus hermanos Se infiltrara En su corazón Porque al darle Darle abrida A ese rencor A ese rencor Le robaría Espacio Y energía A la fuerza Que necesitaba Para llegar A los sueños Y luego Sabes que No solamente Lo traicionaron Sus hermanos Sino que después También Lo traicionó Su jefe Qué ingrato El jefe Después de que El jefe Nomás se preocupaba Por comer Y por su esposa Gracias a la lealtad A la fidelidad A la integridad Y a la diligencia De José Le creyó A su esposa Y mandó A José A la cárcel Otro Rechazo A José Lo vendieron Sus hermanos Lo revendieron Los ismailitas Y luego Lo refundieron En la cárcel Imagínate El trauma Que podría Traer José Después de rechazo Tras rechazo Tras rechazo Y nosotros aguitamos Porque no me saludó Guarda tu corazón Guarda tus energías Como dice Alejandra Dale el beneficio De la duda A lo mejor No te vio Es bien distraído No pierde la cabeza Porque la trae pegada Guarda tu corazón Mejor no te fue Y te saludó Porque le huele la boca No se lavó los dientes Guarda tu corazón Y como sabemos Que José Guardó su corazón Porque cuando Años después Puedes leer la historia Está buenísima Esta historia Génesis 45 Ya hemos pasado Siete capítulos Los mismos Que lo vendieron Vienen a pedirle Ayuda Como sabemos Que José No guardó Ese rencor En su corazón Si tenía memoria De lo que había pasado No tenía amnesia José Tenía memoria Y se acordaba De lo que sus hermanos Habían hecho Y obviamente Cuando se encuentra Con ellos Hay Hoy Reviven las emociones Pero sabes Que hizo José Los perdonó Y los ayudó Tengo una pregunta Para ti Que sientes En tu corazón Cuando aquellos Que te han traicionado O lastimado Pasan Por dolor Que hay en tu corazón No contestes Que hay en tu corazón Cuando aquellos Que te han traicionado Te han criticado Comienzan a pasar Por tu dolor Sientes compasión O sientes alegría O dices Hay un Dios Que todo lo ve Que es lo que hay En tu corazón Porque si tú Sientes gusto Con el dolor De alguien más Ahí hay rencor Ahí hay envidia ¿Qué es lo que hay En tu corazón? Y quiero decirte Que aunque no lo parezca Aún aquellos Que te han lastimado En el camino De la vida Suman A los sueños Que Dios tiene Para ti Aún aquellos Que te han traicionado Que te han metido El pie Aún ellos Suman Al propósito Que Dios tiene Para tu vida Es cierto El dolor Ha sido grande La decepción Ha sido profunda La tristeza Ha sido Abrumadora Pero la recompensa De guardar El corazón Será mucho más grande Será mucho más profunda Y será mucho más escandalosa Cuando los sueños Que Dios tiene Para ti Se vuelvan Una realidad Y dirás Ha valido la pena Guardar el corazón Ha valido la pena No cobrar ojo por ojo Y diente por diente Ha valido la pena Poner la otra mejilla Ha valido la pena Pagar El mal Con bien Ha valido la pena Amar Aquellos que me han traicionado Ha valido la pena Porque mi recompensa No es lo que ellos Puedan hacer por mí Mi recompensa Viene del Señor Mi recompensa Viene del que me ha llamado Y que me ha capacitado Y ningún ser humano Es lo suficientemente fuerte Para detener Lo que Dios tiene Preparado para ti Vamos Ponte de pie Familia Ya termine Cuando tú y yo Estamos peleando Con Dios A nuestro lado Por los sueños De Dios Esto es importante Escucha esto Cuando tú y yo Estamos peleando Al lado de Dios Por los sueños De Dios Aún el diablo Es cómplice De los sueños Que Dios tiene para ti Otra vez No, no Espérate Espérate Es que esto Si lo tenemos que sentar Cuando tú y yo Estamos al lado de Dios Bajo la sombra de Dios Peleando por los propósitos Y los sueños de Dios Aún el infierno Es cómplice De los sueños Que Dios tiene para ti ¿A qué me refiero? Mira lo que dice Lucas 22, 3, 4 Dice Entonces Satanás Entró en Judas Llamado el Iscariote Que pertenecía Al número De los doce apóstoles ¿Quién entró en Judas? Satanás Entonces ¿Quién traicionó a Jesús? Satanás Satanás Pero Satanás No se percató De un gran detalle Es que Él no estaba ganando La pelea Él creía Que estaba ganando La pelea Cuando Jesús Estaba siendo golpeado Azotado Humillado Escupido Él creyó Que él estaba ganando La pelea Cuando Jesús Fue crucificado Sobre la cruz Él celebró Creyendo Que había vencido Pero al tercer día Se dio cuenta Que no había vencido Sino que solamente Había sido Cómplice Cómplice Del sueño Más grande Que Dios había tenido En la eternidad La salvación De un pueblo Que lo busca La salvación De un pueblo Que lo reconoce No se dio cuenta Que fue Él mismo El que propició El que preparó El que puso El pase de gol Para que el equipo La familia de Dios Ganara Por la eternidad Aún el infierno Es cómplice De nuestra salvación Te ha puesto batallas Te ha puesto Enfermedades Te ha puesto problemas Para derribarte Pero no se ha dado cuenta Que lo único Que ha hecho Es que huyas A los brazos Del que te ama Es que corras Al rescate Del que te ama Eternamente Y para siempre Vamos a darle Un fuerte aplauso A Dios Oh Jesús Gracias 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 Vamos a cantar Una vez Mi Dios Es más grande Grande Vamos Puedes decirlo fuerte Mi Dios Es más fuerte 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 Más grande Más grande Que temor Más fuerte Más fuerte Que dolor En todo tiempo En todo tiempo Adoros Vamos Una vez más Mi Dios Es más grande Grande Mi Dios Es más fuerte Más grande Más grande Que cualquier temor Más fuerte Más fuerte Que el dolor En todo tiempo En todo tiempo Amor Que nos Que nos Paralizan Que ahogan Los sueños Hemos pasado Por vivencias Que nos hacen creer Nunca seremos capaces Nunca lo lograremos Nunca seremos dignos Hemos pasado Hemos pasado por cosas No hay tanta económica Yo soy quien pelea Tus batallas Yo soy tu salud Yo soy tu escudo Yo soy Yo soy quien te abraza Yo soy quien te sostiene No temas Aún tengo planes Para ti Señor te damos Gracias Señor yo te pido Con todo mi corazón Con todo En toda tu deidad En toda tu majestad Señor despierta Corazones Trae a memoria sueños Sueños que A medida que La infancia pasó Llegó la adolescencia Llegó la adultez Sueños que fueron Pisoteados Ahogados Sepultados Y te pido Que tú los traigas A la vida Señor He aquí Una tierra fértil Para sembrar La semilla De tus sueños En el nombre Precioso de Jesús Amén Familia Denle un aplauso A Dios A Dios A Dios A Dios